Para obtener un cultivo limpio y sano, es indispensable el uso de diferentes herbicidas que eliminen la competencia de las malezas presentes. Estos agroquímicos, en muchas ocasiones, generan un efecto indeseado que perjudica el normal crecimiento del cultivo de soja. La selectividad de los herbicidas post-emergentes no siempre es la esperada. Aparecen síntomas de fitotoxicidad que se manifiestan con un menor crecimiento del cultivo, manchas, clorosis, necrosis internerval, enrollamiento foliar, aborto y caída de flores y vainas, provocando una reducción de la producción que genera un importante perjuicio económico. Para solucionar este grave problema, Spritec desarrolló un producto innovador, TopSync Max. TopSync Max es un fitoestimulante que se utiliza como auxiliar en la aplicación de los herbicidas. Su formulación exclusiva mejora el control de las malezas y al mismo tiempo reduce significativamente la fitotoxicidad que pueden producir los agroquímicos. Es muy común observar el impacto fitotóxico luego de una aplicación con un herbicida post-emergente, como por ejemplo el Fome-Safen. Comprobamos que con el agregado de TopSync Max a la dosis recomendada, el efecto fitotóxico se observa notoriamente atenuado. La soja que recibió el mismo herbicida a la misma dosis, pero con el agregado de TopSync Max, registra una mínima fitotoxicidad, lo que facilita la recuperación rápida de la planta. TopSync Max mejora la performance del agroquímico, aumentando la eficiencia en el control de las malezas, acelerando su muerte. TopSync Max es una moderna y completa formulación de adyuvantes, que además aporta una fertilización balanceada en microelementos, como fuente de boro, zinc y aminoácidos, e incluso suma un efecto sanitario, por su aporte de fosfito de potasio. TopSync Max, un producto Spritec. Spritec, una vez, siempre.